Gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores, es para mí verdaderamente un motivo de especial satisfacción el poder presentar esta iniciativa de ley, una iniciativa que hemos venido trabajando con varios senadores y senadoras, especialmente porque hoy nos acompaña gente de mi estado, el estado de Guerrero, y de uno de los principales municipios que tiene como condición geográfica, por su cercanía con la Ciudad de México, por su cercanía con Morelos, un lugar privilegiado en materia de turismo, y que estoy convencido que especialmente con iniciativas como esta que presentamos el día de hoy, a partir del turismo de salud, puede tener en Taxco un nuevo momento de crecimiento, un nuevo momento de atracción a gente, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo que pueda llegar a ese lugar tan bello, donde Santa Prisca pues significa la belleza de su plata, la energía de su gente, y sobre todo la historia que tenemos en Taxco, que presentarle al país y al mundo los guerrerenses. El turismo de salud, compañeros y compañeras, se ha convertido en una de las principales fuentes de generación de ingresos en el mundo. La ola de turistas médicos a México empezó en 1996, fue precisamente la ciudad de Monterrey, el peonero, la ciudad peonera en la atención médica, en el tema de obesidad, un tema que hemos tratado recurrentemente aquí en este Senado de la República. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la industria de turismo de salud, la cual abarca unos 7 millones de personas al año, personas que viajan fuera de su país en busca de tratamientos médicos, atraídos por tecnología avanzada, científicos de vanguardia, calidad en el servicio y menores costos que son los que ofrece nuestro país. México ha aumentado los ingresos generados por el turismo médico, alcanzando los 2 mil millones de dólares, tan solo para el año 2013. México cuenta con más de una docena de destinos especializados en turismo médico, donde se unen prestadores de servicios turísticos y atención médica de la más alta calidad, para atender las especialidades de oncología, ortopedia, cardiología, cirugía en general, cirugía plástica y gastroenterología. Decirles, compañeros y compañeras, que México captó un monto de 122 millones de dólares para el 2009 por turismo médico. Para el 2010, la cifra se incrementó en 304 millones de dólares, es decir, creció casi un 200%, y en esa lógica, el crecimiento que tiene esta industria va en expansión y va en crecimiento. Como guerrerense, estoy convencido que el turismo médico en lugares como Taxco, como la Costa Grande de Guerrero con Ixtapas y Guatanejo, como Acapulco, como toda esta parte y toda esta franja que tenemos de 500 kilómetros, pues puede ser un importante vehículo para generar una atracción adicional a la que ya tiene nuestra belleza escénica, adicional a la que ya tiene la gente que sabe sobre servicios de salud, porque lo que podemos empezar a complementar es precisamente servicios de salud de alta tecnología que niños como los que hoy están aquí presentes, que vienen desde Taxco, puedan empezar a generar nuevas carreras, nuevo conocimiento, nuevas dinámicas de crecimiento apoyándose en lo que ya tenemos. Pensemos en Taxco, que es un lugar en el cual la gente puede ir a comprar plata el fin de semana, donde la gente, el turista normal que nos visita, está uno o dos días. Si nosotros le apostamos al turismo de salud, no solamente generaremos un efecto positivo para la atracción de turistas que puedan estar entre 5 y 15 días, sino que lo que tendremos sea la posibilidad de aprovechar la ventana de oportunidad que significa estar cerca de la ciudad capital y cerca de estar de la presencia territorial demográfica más grande que tiene el país. México en el Valle Central, México en su colindancia con el Estado de México e Hidalgo, representa alrededor de 25 millones de personas. 25 millones de personas que podrían estar en Taxco o en Acapulco entre una o tres horas para poder tener este tipo de servicios de salud y para poder tener este tipo de experiencia de turismo de salud. Hoy Morelos, por citar un ejemplo, ya se ha convertido en una de las líneas de vanguardia en el turismo de bienestar. Los principales espas que puede tener un lugar como Morelos sirven de un atractivo para que la gente de la Ciudad de México pase los fines de semana. Es lo que tenemos que hacer, un importante polo de desarrollo, que ubique el Valle Central en la Ciudad de México, pasando por Morelos y llegue al Estado de Guerrero. Esa es la visión que tenemos en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para buscar que aquellas ventanas de oportunidad y de crecimiento económico que han sido características de lugares como el Estado de Guerrero, encuentren nuevas opciones, encuentren nuevas vías donde capital humano, tecnología y turismo, pues aprovechen la enorme ventana de oportunidad que hoy significa este mercado que está en expansión tanto en México como en el mundo. Compañeras y compañeras, yo les invito a que revisen esta iniciativa, solamente mencionándoles que si somos el segundo país más importante hoy en crecimiento a nivel mundial en esta industria del turismo, pues estamos hablando de ciudades que están siendo vanguardia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Está Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Ciudad Juárez, Navojoa, Nogales, Hermosillo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, la Ciudad de México, Monterrey, Culiacán, Cancún, Mérida, Puerto Vallarta, Guadalajara, León y San Luis Potosí. Estas ciudades hoy son punta de lanza en esta industria, estas ciudades no tienen colores, no tienen definiciones de carácter partidista, sino que lo que están encontrando es una brecha de crecimiento a partir del turismo que como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tiene que ser la nueva frontera del crecimiento para nuestro país y especialmente para estados como el mío que es el estado de Guerrero. Saludo a mis amigos y a mis amigas de Taxco que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.